Hola, amor. ¿Qué haces acá? ¿Esperando a mi novia? No soy... no soy tu novia. Pero los demás piensan que sí. Y para que sigan pensando, nos tienen que ver juntos, Uchi. Ya, sí, pero ahorita no. Ya, Uchi, relájate. No te dan ganas de divertirte. Vamos. Ahorita no puedo. Tengo que estar sola. Necesito entender qué cosa es lo que está pasando. Piensas mucho, Uchi. Mira, ¿por qué no mejor te dejas llevar? Te aseguro que la vas a pasar mucho mejor. Vamos. ¿A dónde? A hacer turismo. Por Lima, no sé. Yo soy de Lima. Sí, pero yo no. Me la paso aquí encerrado todo el día, Uchi. Vamos. ¿Y a dónde estamos yendo? Es una sorpresa. No me gustan las sorpresas. No, de ti, Uchi, no lo hubiera imaginado, ¿no? Relax, es un amigo. ¿Tienes amigos acá? En realidad es amigo de un amigo. Es un compatriota que tiene un negocio de parapentes. ¿Para qué? No, 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 ni hablar, ni hablar. ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? ¿Sabes la cantidad de gente que tiene accidentes a cada rato en ese tipo de deportes de aventura? ¿A cada rato? Uchi, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que alguien se murió por lanzarse un parapente? A ver. Ay, bueno, no sé, pero mi mamá no me deja, se muere. ¿Ves que eres una reprimida? Uchi, por favor, deja de ser una mujer perfecta y de tratar de controlar todo. Y por una sola vez en tu vida, ser una mujer libre. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa si me muero? Ay, Uchi, por lo menos te divertiste. ¡Pablo! Ay, ya, jugando, no te va a pasar nada, te lo juro. ¿Estás preparado? Sí, has tenido varios horas de vuelo, ¿no? ¿Tienes un certificado que puede haber? No has consumido alcohol. Ya, Uchi, por favor, no seas reprimida. No soy reprimida. Ya, listo, vamos. Ay, no, Pablo, estás demasiado peligroso. ¡Me voy a morir! ¡Mirma es hermosa, Uchi! Ya, tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada, tranquila. No pasa nada. ¡Mire cómo se ve todo! La ciudad está así. ¡Vivo Lando, Pablo! Ay, fue increíble. No puedo creerlo. Volé, volamos. Fue genial. Ay, fue... Ni siquiera sé cómo describirlo. ¿Te divertiste, tal vez? Ha sido lo más emocionante y extremo que he hecho en toda mi vida. Gracias.